Conscientes de la importancia de impulsar la producción de alimentos ante los desafíos que impone en materia económica la COVID-19, los cederistas de gran meses dan su aporte voluntario en polos productivos y otras zonas agrícolas del territorio. Una de esas movilizaciones dedicadas al aniversario 60 de la mayor organización de masas de Cuba a cumplirse el próximo día 28, tuvo lugar en una de las áreas de la agricultura urbana del municipio costero de Manzanillo. Es muy importante que los cederistas aporten a la producción de alimentos porque de esta forma contribuimos a la economía de nuestro país. Hoy es muy importante trabajar en todos los polos productivos y mientras más alimentos podamos cultivar, más alimentos tendrá nuestra población. Es muy importante ya que con la producción de alimentos nos podemos autoabastecer nosotros mismos, autoabastecer al vecino, a una escuela, a un centro de trabajo. Demostrando que los cederistas gran meses y podemos, que si estamos aquí en la primera línea de combate, demostrando que hoy el país necesita el trabajo productivo para el desarrollo del país en general por la situación que estamos pasando de la COVID-19. Así de entusiastas y comprometidos son estos cederistas que manifiestan su disposición para seguir sacando mayor provecho a la tierra. Los trabajos voluntarios para impulsar la producción de alimentos sin descuidar las medidas de protección que impone la situación epidemiológica que atraviesa el país constituye una de las principales actividades con las cuales se celebra el cumpleaños de los CDR en esta provincia oriental que ratifica por segundo año consecutivo la condición de vanguardia nacional de la organización. En Granma, Daria Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.